Muy bien, es el botecito, es el botecito, es el botecito Baila, muy bien, nena ¡Desgua! Ven, 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 tu regalos Es el botecito que Dios te dio No hay parte solo con gusanos Es el botecito que Dios te dio Es para que lo usemos los humanos Es el botecito que Dios te dio No hay parte solo con gusanos Es el botecito que Dios te dio Es para que lo usemos los humanos Es el botecito, es el botecito Es el botecito si no se mueve es sencilla Es el botecito, es el botecito Es el botecito para vos amarillas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!